y hola que tal gente de youtube les traigo un nuevo vídeo para el canal que les traigo el día de hoy lo primero lo primero escuchen bien gracias a todos ustedes porque ya somos 12 mil gracias por el apoyo que le están dando al canal auténticamente brutal quiero darle los créditos de este vídeo a mi amigo mariano acosta porque la verdad es que yo no ando espabilado y mis suscriptores y andan espabilado y muchos pero principalmente mariano fue el primero que me mandó esto que vamos a ver en el vídeo de hoy todos saben y dicen que al nuevo pase de batalla le faltó algo o sea el pase de batalla este el actual no llega a nivel 100 llega a nivel 80 es un pase muy corto pero viendo todo lo que da el pase ustedes saben que en los pases anteriores siempre metían como más atuendo y lo que le tocó el corazón a la gente fueron que en este pase no implementaron escuchen bien no implementaron las máscaras para los caballos y la gente se decepcionó mucho pero hoy yo te vengo a decir que si si hay máscaras para los caballos ocultas y bloqueadas en el juego si 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 muchos no saben esto muchos no saben cómo adquirir las máscaras no saben en la ubicación en que están las máscaras yo te vengo a decir que si hay nuevas máscaras y aquí te lo voy a mostrar mira y presta atención y yo sé que 100% estas máscaras van a ser desbloqueadas no sé si se desbloquea con gus porque son parece máscaras de animales legendarios pero ustedes van a ver nos vamos a ir a gestionar tus caballos y eligen el caballo que ustedes quieran verdad el que ustedes quieran y los seleccionamos verdad y nos vamos a silla y cuando toquemos sillas agregamos la silla que queremos y nos van a salir este esto todas estas cosas 3 estribos cuernos alforjas y nos vamos a donde dice máscara y como puedes estar viendo en pantalla hay tres máscaras ocultas y bloqueadas en el juego las máscaras son máscaras de venado fantasma tú te imaginas cómo va a ser esa máscara máscara de venado fantasma máscara de bisonte despellejado y máscara de carnero pintada estas son las tres máscaras ocultas en el juego no sé si es quiero por favor que me ayuden en los comentarios no sé si estas máscaras son que las van a implementar mediante pasen las semanas porque ustedes saben que rockstar dijo que ellos van a seguir metiendo contenido no sé si las máscaras están ahí y luego ellos las van a activar porque las máscaras en el pase de batalla no están son máscaras que no podemos acceder fácilmente o sea están bloqueadas como ustedes vieron en la parte inferior de la pantalla no podemos acceder a estas máscaras y así que eso prácticamente ha sido todo porque eso es el vídeo quiero que me dejen en la caja de los comentarios qué opinan ustedes de estas máscaras de fantasma del bisonte despellejado y el carnero pintado qué creen ustedes que estas máscaras las desbloqueamos con ghost o estas máscaras las implementarán a medida pasen las semanas qué creen ustedes déjenmelo en la caja de los comentarios la verdad la verdad es que yo estoy muy intrigado con este tema la verdad quiero que me lo dejen en la caja de los comentarios qué creen ustedes si van a implementar más máscaras y estas máscaras las podemos desbloquear ahora mismo en el juego déjenmelo en la caja de los comentarios ustedes ya saben opinen aquí abajo gracias por todo su apoyo son auténticamente brutales like suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo un saludo y mañana les voy a traer un vídeo de los rumores de la nueva actualización de halloween hermanito que creo vamos a ver hablar de ese tema en el próximo vídeo que van a venir zombi vamos a ver hermano vamos a ver vamos a ver nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo